Bueno muchachos, hoy igual hay que hablar de muchas cosas Tengo que reaccionar a demasiadas cosas Porque al renegado Me dicen que papió a Rodic El tío Shur subió video De lo de Juan Guarnicio y todo eso Y sale Comanche en la miniatura Pero muchachos, ¿qué les pareció ayer? Siendo sincero, siendo sincero ¿Qué les pareció ayer? Muchachos, dos semanas para viajar si Dios quiere Fue God ayer, pero se la habló mucho Ayer vimos Mártires Qué película dura hermano Cuando le sacaron toda la piel a la mina Y quedó solo con la cara Una poronga ayer, largo y jugoso Tal y como le gusta al chat Muchachos, eso sí ¿Quién? Podemos ver otra película turbia esta semana Solo 5000 bits Y 10 suben a otra plataforma Hoy se ve anime Vamos a ver qué se ve Tenemos que ver Mushoku Tensi y otras cosas Yo no dono para pelis porque no las puedo ver Si igual vos no donás nada Igual hay que reconocer algo Todo esto es por Esther Desde que Esther se fue Y salió toda su funa Ha sido una locura Muchachos Estamos en el puesto 900 de Twitch mundial Y Borra la cuenta Pero por qué debería borrar la cuenta 500 o eres 500 o eres O sea Solo te importo si entro al top 500 Si ahora no te importo Y eso no te quita lo trolo No creo que sea un buen momento para matarme 900 He visto peruanos más alto en el top Que te saquen del continente fracasado Pero no perdí con Canadá Bueno Vamos a ver Muy buenas a todos A mi tío Sur A mi tío Sur